¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces en tu show original? Lo nuevo, más nuevo que traigo es la rocola humana. ¿La rocola humana? ¿Y qué haces en la rocola humana? Pongo canciones y me he visto de los personajes de las canciones que están interpretando. También traigo los palomas de la sierra. Y hay guajolotes de la sierra. Ah, ¿ya hay? Y hay guajolotes de la sierra. Es que yo no los había visto aquí. Ah, palomas de la sierra. ¿Y luego qué hacen con las palomas de la sierra? Hacemos como un concierto, somos varios integrantes, uno toca la acordeón, la guitarra. Algo original, ¿verdad? Oye, ¿y grabaste una canción de unos animalitos? ¿Cómo se llama la canción o cómo estuvo el detalle ese? ¿Yo? Ah, sí. Acabo de grabar una canción, la de Los Animalitos. ¿Se llama Animalitos? Los Animalitos. Pero ese tía es un de Maynard y Chilindrín, ¿ese no la puedes tú cantar? No la puedo cantar. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué algo nuevo traes? Este... 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 Es que no he copiado nada nuevo, flaco. Bueno, amigos de Okidoki, bienvenidos también a nuestros patrocinadores. Queremos agradecer a nuestros amigos, por supuesto. Yo quiero agradecer a alguien. ¿A quién quieres agradecer? A Davichín, que no vino, por eso estoy aquí. Qué barro, barro. Oye, Davichín, por causas de fuerza mayor no llegó, pero la gente, su público se comunica. No, 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 que ya no venga, que ya no venga, que ya no venga, que ya no venga, así estamos bien ya. Oye, Davichín lo queremos. Saludos. Saludos, Davichín. Saludos para Paco G, de parte de su vecina, la más guapa, y ¿cuándo van a venir a la Fidel Velázquez? La próxima semana vamos a estar en la Fidel Velázquez. ¿Esa dónde está? En Ciudad Madero, por El Blanco. Ah, ahí tenemos unos carnales, saludos, mañana. Bueno, muchachos, les decía, le damos la bienvenida a nuestros amigos de Moro Restaurant, el lugar ideal para disfrutar, ya lo saben, con sus dos sucursales, una de lo que es la zona centro de Tampico, en la calle Altamira, frente al antiguo hospital Carlos Canseco, y por supuesto, otra que está en la avenida Hidalgo, casi esquina con la calle Torreón Moro Restaurant, el lugar ideal para disfrutar, tienen servicio a domicilio, el teléfono está apareciendo en pantalla, ahí se come, se desayuna, se cena, riquísimo. Se puede ser comida a la carta o comida corrida. Oye, me estaban diciendo que ahí hay comida china, comida internacional, antojitos mexicanos, de todo, o sea que ahí está bueno para el piquín. Yo ya probé la migada, Flacolín. Ah, unas migadas, ahora sí que la especialidad de la casa, una migada vale 35 pesos, pero con una te llenas. Sí, sí, yo me llené. Y ellos tienen una promoción que si te acabas dos migadas, el consumo es gratis. Y oye, ¿y la migada no es después de media hora es gratis si no llega? No, 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 no. No, no es como la pizza. Ahora no se aplica como la pizza. Y este Moro Restaurant tiene los viernes de mariscos, puedes cotizar en otros lados, en los restaurantes, y te darás cuenta que pues son costos de 90, 95, 120, en Moro Restaurant los costos son abajo de ese precio, puedes checar en cualquier lugar, y el marisco los viernes está baratísimo. Así que los invito a todos ustedes que visiten Moro Restaurant. También le doy la bienvenida a nuestros amigos de Tacos Betos, el sabor nos distingue. Mañana nos va a estar acompañando en el evento de la Colonia Revolución Verde Madero, Emiliano Zapata. Ahí va a estar Beto. Ahí va a estar Beto. Van a ver tacos gratis. A los que participen y ganen, les vamos a dar tacos. Oye, yo el domingo ahí estuve en la calle Brasil, fui con este... Única sucursal, ¿eh? Sí, de hecho ahí dice, no tenemos sucursales porque ya andaba ya en terminal y decía... ¡No! No, 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 eso no, eso no, eso no. Los únicos auténticos, mira, con decirte que, o sea, no son como otros tacos, que luego se ponen así en la... con respeto vaya, pero porque se dicen llamar también Betos, este... Pero no son Betos, se ponen en la calle, no, tacos Betos tiene una sola sucursal y está en la calle Brasil con área climatizada, su pantallita de televisión para que mientras que estés disfrutando un taquito de cochinita, estés viendo este... telecable, por supuesto. La caferera que está bien guapada. La cajera, exactamente, el cajero también. Ah, bueno, sí, ese día me costó el cajero. Yo quiero ir, ¿me invitas la colina? El día que quieras te llevo a la única sucursal de Tacos Betos calle Brasil, la línea del sabor porque también existe lo que es el servicio a domicilio, 221-2142. Y bueno, también un saludo para nuestros amigos de Black System que nos apoyan en los eventos de Okidoki en tu colonia, Producciones Andy que nos facilita lo que son las Salas Lounge, este tapete son de Producciones Andy, muchas pero muchas gracias a nuestro amigo Andy, ya lo saben, Producciones Andy renta de lo que es Salas Lounge, pantallas gigantes, karaoke, lo que ustedes quieran con Producciones Andy. Y también Mía Delicios y Detalles cuentan con lo que son parrilladas, detalles, por supuesto fuentes de chocolate, fuentes de chamoy, fuentes de queso y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestros amigos del Tizón que la semana pasada estuvimos disfrutando los ricos tacos del Tizón. Se pusieron guapos la semana pasada. A mí me gustan. ¿Qué día son? Son lunes y jueves, lunes y jueves al 2x1, la semana pasada me equivoqué, dije martes y jueves, los martes descansan, ellos están al 2x1 lunes y jueves en la sucursal de la calle Guatemala, ya lo saben, tacos, el Tizón, bien ricos, bien sabrosos, para que ahora sí que para eventos pueden llamar el teléfono que está apareciendo en pantalla y pueden llevar desde 30, 40, 50, 100 personas el trompo y van a quedar satisfechos sus invitados. Muy bien. Así que gracias a todos los que hacen posible el programa Okidoki, tenemos unos invitados de lujo que en el siguiente bloque van a estar aquí con nosotros. Sí, el fucilín y acá tu semilleta. Ustedes ya no son invitados, ya se sirven con la cuchara grande y llegan y ya somos ahí a la cámara y todo el rollo, pero bueno, vámonos al primer corte comercial y arrancamos Okidoki. Eran dos tipos re te chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos de esponchiflaos. Si se encontraban en una esquina Okidoki. Okidoki. Okidoki.